La Fiscalía de Distrito Selva cumplimentó una dirigencia de Cateo en el rancho El Naxacal, ubicado en Ocozingo, donde fueron detenidos Udumaro N. de 23 años y Pedro Antonio N. de 30 años y aseguraron 13 cofaisanes, 5 pavos reales, un venado cola blanca, un tigrillo, un jaguar, 3 minipig y un perro bulterri, así como sustancias psicotrópicas. El inmueble y los animales fueron asegurados y las personas quedaron a disposición del Ministerio Público por los delitos de ecocidio y contra la salud en su modalidad de posesión. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal lograron la detención de Agustín N. de 29 años y Guillermo N. de 28 años, quienes presuntamente se dedicaban a la comercialización de dosis de cocaína en diferentes antros y bares de Tuxtla Gutiérrez. Tras realizar recorridos de prevención y vigilancia, los imputados a notar la presencia policíaca trataron de darse a la fuga a bordo de una motocicleta de color rojo. Posteriormente, los elementos le realizaron una inspección asegurándoles 44 dosis de cocaína. Elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participaron en la realización del operativo Mochila en la Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez, ubicada en Paredón, municipio de Tonalá, a invitación del Comité de Padres de Familia y Autoridades Educativas. Como resultado, aseguraron dos tijeras de punta, un cúter y un cuchillo de cocina, objetos que pusieron a disposición de las autoridades educativas que terminarán la sanción correspondiente. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de sus corporaciones policiales, logró la recuperación de 22 vehículos con reporte de robo. Estos aseguramientos se realizaron como resultado de los patrullajes implementados para brindar seguridad y resguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía chiapaneca, así como en los puestos de inspección vehicular instalados en los accesos a los 124 municipios. 10 Noticias.